y me tomó años darme cuenta de eso y llegué a un punto en el que ya no podía hacerlo más porque cada vez que comía me dolía un dolor realmente fuerte ahora me dolía la cabeza, me dolían las articulaciones y solo pensé mucho tiempo, es como si solo estuvieras desintoxicándote solo te estás desintoxicando porque dejé de fumar, dejé de beber cambié mi dieta el mismo día, sabes, es como... porque soy una persona intensa y hago las cosas de manera intensa Bueno, hoy me están escuchando en inglés Sí, es el segundo podcast que grabamos en inglés Estoy con Jordi, ya lo conocen, soy Rudy y hoy tenemos el placer de tener algo que es causalidad no es coincidencia, es algo que tenía que estar aquí Ana y José Estamos haciendo un taller, un taller impresionante y estaba cruzando el área porque el podcast es en un lugar secreto en uno de los sitios de yoga La segunda o tercera vez que los crucé La chica que maneja este lugar empieza a decir ¿Los conoces? Yo dije no Y ella me estaba explicando todo Y luego dije ¿Puedo conocerlos? ¿Puedo entrevistarlos? Y ellos dijeron Tienes que venir a mis talleres Vale Oh, Dios mío Sabes que hago y he hecho tantas cosas en mi vida Muchos deportes, muchos talleres, muchos viajes He visitado todo el mundo Pero esto es completamente nuevo Por eso es un gran placer tener a Ana y José aquí Ellos explicarán lo que hacen No quiero decir ni una palabra que moleste esta increíble historia Muchas gracias por estar aquí Fue un placer estar con ustedes Gracias por esa introducción Gracias Ahora vamos a estar a la altura de esa introducción Me gustaría añadir Ana Adiós Es una de las yoguis más importantes vivas Estás intentando encontrar la palabra, ¿verdad? Difícil Difícil Pero es realmente una de las maestras de yoga más grandes del mundo De la historia del yoga No ahora, sino en la historia del yoga ¡Wow! Recuerdo que fui a Estados Unidos en el 2000 Alrededor de 2002 A una conferencia de yoga Sí, en ese momento ella ya era una estrella en el ambiente Ella desarrolló un sistema que es realmente poderoso Bueno, y ha sido tan constante durante muchísimos años Compartiendo este método Creando formaciones de profesores que siempre mejoran Y lo hizo bien y accesible para la gente en el mundo Y para la escena del yoga Para muchas personas Muchas personas dicen que es una de las maestras que incluso sigue viajando cada año como una estrella de rock Realmente compartiendo yoga Realmente compartiendo yoga por todo el mundo Porque tiene este amor por compartir yoga en todas partes Me siento muy honrado por tenerla aquí Pero agregó a José Hacen una conexión Son un equipo impresionante José José es un gran músico Y tiene una larga tradición Trabajando con toda la filosofía de los aborígenes Así que se convirtió en algo extraordinario El yoga de Ana Y toda la tradición de los aborígenes De José Y claro, antes también era muy receptivo con todas estas filosofías Así que crearon algo explosivo Pero ahora lo están compartiendo juntos Bueno Esto es una introducción Sí, ¿cómo lo hiciste? Sí, es una introducción ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo fue el primer momento en que decidiste hacer esto? Bueno, Ana y yo como pareja Hace 11 años nos conocimos en un ascensor El dueño de nuestro estudio de yoga En Sydney Body, Mind, Life Me dijo que hay una profesora estadounidense Llamada Anna Forrest Que viene a Sydney Y para ser honesto No sabía quién era Anna Forrest Porque los únicos profesores de yoga realmente famosos Son Bikram, Ivata B. Joyce E. Yengar Pero cuando dijeron que tiene raíces nativas americanas Como asociación dije Sí, lo haré Entonces Creé una ceremonia aborigen para ella Y después No necesito dormir Descubrí que era el sueño de Ana Conectar con la cultura más antigua del mundo Así que esta cultura que Ana estaba buscando Que ella obtuvo de mí Tenía 60.000 años Así que antes del yoga Antes de la religión Antes de las comunidades organizadas Los aborígenes Ya tenían un hermoso sistema espiritual Filosofía y forma de vida No necesito No necesito cambiar la cara del yoga Porque desde lo que yo veía del yoga Ahí estaba mi problema Era blanco Clase media Necesitaba una persona como Ana Una habladora de verdades Que estuviera dispuesta a revolucionar el yoga Y en los últimos 11 años Eso es exactamente lo que Ana y yo hemos hecho No hay nada En el planeta del yoga En ningún lugar Cerca De lo que Ana y yo estamos haciendo en este momento Porque el yoga no es suficiente Tiene que haber yoga Tiene que haber dieta Hay que mover el cuerpo Aquietar la mente Nutrir el espíritu Completamente estilo de vida Es medicina estilo de vida Y esto es lo que Ana y yo hemos creado Entonces quiero añadir esa historia inicial Es como estaba haciendo yoga desde 1973 Y empecé a enseñar a tiempo completo en 1975 Y luego cuando Nos conocimos en 2014, ¿sabes? En este pequeño nivel de paradigma Nos conocimos en un ascensor En el nivel de paradigma más grande Nos conocimos unos meses antes cuando estaba sentado Y haciendo oraciones con mi pipa medicinal Porque soy portador de pipa Y esa es parte de mi responsabilidad Como sanador y persona de medicina Cuidar a las personas con las que trabajo En el camino del yoga Y estaba sentado en las montañas en California Y haciendo oraciones Sobre mi primer viaje próximo a Australia Porque había estado soñando con ir a Uluru Que en ese momento lo conocía como Iyer's Rock Que es una gran roca roja En medio del desierto Había estado soñando con esa roca toda mi vida Y ni siquiera sabía dónde estaba Hasta tal vez 10 años antes de que viniera a Australia Así que me senté con mi pipa Y estaba haciendo mis oraciones Y pedí Así que fue un poco diferente a un sueño Eran oraciones que estaba enviando a los sagrados Pedí conectarme de una manera ceremonial Con los aborígenes cuando fuera a Australia La cosa era poder hacer una peregrinación a Uluru Porque necesitaba poner mis manos en esa roca Y luego la tercera cosa Era como casi no puedo pedir esto Pero tengo que Y era como seres sagrados Necesito encontrar mi llama gemela Mi compañero de vida Mi amado Para toda la vida Y luego enumeré todas estas cosas Él tiene que tener su propia conexión espiritual Él tiene que tener respeto por los pueblos indígenas Él tiene que apreciar y respetar el trabajo que hago en el mundo Como profesora de yoga y como sanadora Enumeré un montón de cosas Y era como bueno, aquí está la lista Así que al final de esa ceremonia sucedieron dos cosas muy interesantes Primero un coyote Empezó a aullar Ok, coyote aulla Aquí estoy yo, genial Y luego escuché un silbato de tren Y el lugar en el que estaba sentado En estas colinas de California Había estado ahí muchas, muchas, muchas veces Porque mi amigo vivía allí Nunca había escuchado un tren en 25 años en ese lugar Y yo estaba como Tren, ok, voy a tener que pensar en lo que eso significa En un sentido medicinal Así que avanzamos rápidamente Eso fue en enero Creo que en febrero fui a Australia Y José y yo tuvimos este encuentro muy divertido Eso fue muy gracioso Como cuando la puerta se cerró Él se lanzó dentro Y luego dijo, sabes, estás en la fuerza Y solo lo miré Él estaba como ¿Qué demonios? Y luego la puerta se abrió Y ahora que sé esto sobre José Ella no sabía que iba a hacer una ceremonia Fue un gran, gran secreto Pero fue la primera vez que vio una actuación aborigen Y estas actuaciones no son solo un espectáculo Es como un despertar espiritual Y había 70 profesores de yoga De toda Australia en esa ceremonia Y la gente lloraba porque este show es tan poderoso Y tenía una compañía aborigen Llamada Descendants Aboriginal La página web sigue activa Y recorrimos más de 50 países Juegos Olímpicos Mundial de fútbol Los festivales más grandes del mundo Él manifestó todo esto Y nosotros éramos muy profesionales Nuestro audio era profesional Nuestro equipo técnico era profesional Yo era un director artístico Así que planifiqué cada minuto Así que cuando llegué a Forest Yoga Quería dirigir los talleres y formaciones de maestros Como una película Y audio profesional Y todo profesional Porque viniendo del mundo del entretenimiento Noté que el negocio del yoga Era algo amateur Amateur en presentación y entrega Así que Como dije Construimos estos talleres y formaciones De maestros en línea Como una película Un principio Un punto medio Un final Cuatro cámaras Eso fue lo que experimenté Y constantemente Los reescribimos Y mejoramos Y antes de cada taller Los hacemos nosotros mismos Así que Hacemos una prueba Pero también para que viva en nosotros Cuando lo enseñamos Pero quiero volver a esa primera noche Porque hay un par de cosas más Que son Entonces estaba a punto de empezar Mi lectura de libros Eso era lo que estaba allí Para hacer leer algunos pasajes de Furias Parte de mi historia de vida Y el dueño Phil Se me acercó Y me dice Espera, espera, espera Tenemos un baile para ti Y yo estaba como Un baile Un baile Pero como una banda de calentamiento Estoy en un horario Hombre Sí, sí, está bien Así que me paré Junto a la pared Sin saber de qué estaba hablando Pero ya sabes Él era el dueño del lugar Y necesitaba Hacer buenas relaciones Y no solo Ser educado No se me da muy bien Pero las relaciones Se me dan bien Entonces Mientras esperaba Escuché un ruido Realmente extraño Ya sabes Como un elefante O algo en el pasillo Y luego chasquidos Y de repente Estos miembros De los descendientes Entran Oh, ahí está Ese hombre grosero La primera reunión No fue agradable Como fue Ya sabes que te den Pero de todas formas Oh, el hombre grosero Del ascensor Está de vuelta Entonces Entraron Y Estaban todos Pintados con ocre Ya sabes Como para la ceremonia Y tocando Un didgeridoo Que en realidad No es su verdadero nombre Jiggy Jiggy Es uno de los nombres reales Y palmeando palos Haciendo todo este ruido Y estaba atónito Porque era como Dije Oh, Dios mío sagrado Esto fue mi ceremonia De la pipa Y podía escucharlos riendo Porque ese es el tipo De relación Que tengo con ellos Adiós para ahora Es una relación Real No imaginaria Y se reían Y no sabía Por qué se reían Y se reían Porque todo Lo que pedí Acababa de entrar En la habitación Sí Uuuu Y Hicimos la danza Del bautismo espiritual Y la danza Del buen espíritu Solo dos bailarines Y toda la audiencia Estaba llorando Cambiamos la atmósfera Así Tan pronto como El didgeridoo comienza Y la pintura está puesta Pasa a otro mundo Y luego yo He estado recorriendo El mundo Con Ana Hemos visitado Más de 30 países Juntos Como instructores De yoga Y sigo De hecho Tengo reservado Los próximos años Estoy reservando Hasta el 2026 Así que organizo Los recorridos De la misma manera En que viajamos Con grupos aborígenes Así que En más de 50 países Ahora que somos Con instructores Gestionamos Nuestra energía Muy bien Muy, muy cuidadosamente Porque cuando conocí a Ana Fue hospitalizada Varias veces Debido al horario Y muchos instructores Instructores famosos Últimamente Que ahora tienen Más de 50 años Han estado Sintiendo Lo mismo Porque están solos Entonces Cree algo Una joya Colaboración Aquí Y de esta manera Conseguiremos Otros 10 o 15 años Sin problemas Gestionando Nuestros Talleres de yoga De esta manera Volamos juntos Comemos juntos Y ahora Lo hacemos Todo correctamente Incluyendo Una dieta vegana Muy estricta Que ambos tenemos Incluyendo Hacer nuestra práctica De yoga Pase lo que pase Pase lo que pase Es como que nadie Puede quitarnos Ese tiempo Ese es nuestro tiempo Y eso es realmente Importante Porque como probablemente Has descubierto Es como que Cuanto más ocupado Estás Más Involucrado Te vuelves con la gente Quieren tu tiempo Y quieren tu atención Y los profesores de yoga Cometen este terrible error De Sacrificar su tiempo de yoga Por sus estudiantes Sus estudiantes Siempre tendrán Los problemas que tienen Pero si el profesor No está lleno De energía vital Por su práctica De yoga No serán competentes Para poder ayudar A sus estudiantes Pero también Los dueños De estudios De yoga Como sabrá Jordi Que posee Tantos estudios ¿Siempre haces tiempo Para practicar? No No importa que O a menos que estés lesionado Por supuesto Como tú lo estás ahora Hace unas dos semanas Enviando mensajes A las once Así que No duermes mucho ¿Verdad? Solo a veces Te escribo a las once A veces pasan Algunas cosas tarde En la noche Pero aún me centro En las cuatro Pero al principio Cuando empezamos A colaborar Te estaba enviando Por la mañana Para Sí Decidí Dejar que descanses Y te levantes Estaba hablando De las once De la noche A veces Escribes Muy Entonces dices No Como que En tres horas Te vas a despertar Esto pasa a veces ¿Sí? A veces Profesores De yoga Profesores De yoga Internacionales Muy conocidos Vienen aquí Y veo Que practican Y no todos Son Disciplinados Así que A veces Se relajan Pero son Absolutamente Estrictos Con su práctica Y esto es Lo que da El poder A Aftershave También es como Lo tomamos Muy en serio En serio Tomar responsabilidad Por nuestra fuerza vital Nuestra luminosidad Y es nuestro trabajo Construirla Cada día Cada día Y creo que también Lo que es importante Es como Algunas personas Escuchan como Oh Has estado enseñando yoga Desde 1974 ¿Sabes? Y luego a tiempo completo Desde el 65 ¿No estás harto de eso? Es como No Porque estoy aprendiendo Constantemente Estoy constantemente Explorando Lo desconocido Soy muy curioso José tiene Un gran dicho Que realmente amo Que es como Ser detectives espirituales Siempre buscando Nuevas pistas Y poniendo El gran rompecabezas Del gran misterio Junto Y así lo hacemos Ahora juntos Y es Y es fantástico Y nos ayuda A inspirarnos En nuestro trabajo En lugar de como Oh Si tengo que decirle A otra persona Que inhale Lo dejo ¿Sabes? Es como ¿Quién necesita Esa actitud de mierda? Si vas a ser un profesor Te repetirás Es solo la naturaleza De la enseñanza Sí Y este Forest Yoga Sigue evolucionando Cada año Mejoramos Estamos mucho mejor Este año Que el año pasado Cuando estábamos En Barcelona Así que seguimos Mejorando cada vez más A cada año Le damos Un significado Espiritual Más profundo No es una clase De ejercicio Pero Mucha gente Solo sirve al cuerpo La mayoría De los profesores De yoga Que vemos Solo sirven Al cuerpo Si solo sirves Al cuerpo Eventualmente Pierdes la mente Entonces Como decía antes Tienes que mover el cuerpo Calmar la mente Expresar las emociones Y nutrir el espíritu Porque los humanos Somos cuatro Físico Mental Emocional Y espiritual Como tenemos Piano de meditación Tenemos una hermosa Filosofía Tenemos algo de baile Tenemos todo tipo De cosas Para que la gente Pueda celebrar La alegría De vivir Y de eso se trata Y también tenemos Ceremonias Diseñadas Para ayudar A las personas A empezar a rastrear Su pensamiento El pensamiento Que los degrada O los desconecta De su espíritu Y para ser Lo suficientemente fuertes Para tomar esa decisión De guerrero De elijo conectarme Con mi espíritu Y luego vivir mi vida Como mi espíritu Lo dicta No como lo dicta Mi neurosis Es una gran diferencia Elegir entre esos dos Sabes Dejamos que nuestros miedos Nos manejen Dejamos que nuestra persona Loca interna Nos maneje Y es como si esta fuera La persona equivocada Conduciendo tu vida Necesitas conectarte Con tu espíritu Construir esa relación Y luego dejar Dejar que tu espíritu Te guíe Sobre cómo vivir tu vida De una manera Que sea más satisfactoria Cuando desarrollas Tus dones Entonces surge Esta urgencia Esta necesidad De ofrecérselos A la gente Y ahí es donde siento Que estamos entrando En alineación Con nuestro propósito Es buscar Descubrir Y luego desarrollar Tus dones Y buscar Por qué Por qué has encarnado En este momento En este tumultuoso Tiempo de la humanidad Y podría ser Porque hay alguna paz Que es exclusivamente tuya Que tienes que ofrecer En este mundo Y eso es lo que Ayudamos a la gente A lograr No les decimos Qué es No lo sabemos Es su búsqueda Ponemos a las personas En su propia búsqueda Del héroe Para que puedan descubrir Qué es lo que realmente Les importa Y eso es lo que hacemos Eso es lo que hacemos Proceso Trabajar su curación Ya sea una lesión De espalda O padres locos O lo que sea Hay una forma De trabajar En la manera En que estamos Guiando a las personas En el tapete Para comenzar A liberarse De estas torsiones Y contorsiones De sus experiencias De vida Desenredarlas Y luego Ser más responsables De cómo quieren Vivir su vida De una buena manera Medicinal Una cosa que enseñamos Es a vivir Por encima De nuestros demonios Ahora Esto es lo que Hacen los chamanes Vivimos por encima De los demonios Ahora un maestro De yoga Es un maestro De yoga Un instructor De ejercicios Un amigo Un doctor Ya sabes La gente viene A nosotros Con todos Los problemas Hablo muy en serio Muchas personas suicidas Y una vez Que la gente Entra en modo suicida O toma demasiados Fármacos O demasiado alcohol Demasiadas drogas Hay todo tipo De problemas Vivir Por encima Del demonio Y también Reconocer Que los enemigos Que creemos Que están afuera En realidad El verdadero enemigo Está aquí También Hay enemigos afuera Todos tenemos enemigos Pero esos enemigos Solo son un disparador Son un disparador Para despertarnos Porque cuando estamos Peleando con alguien Usualmente Despertamos un poco más Estamos alertas Es verdad Y presentes Durante esto Ya sabes Como dije El yoga No es suficiente También tenemos Que ponerlos En una dieta También tenemos Que lograr Que pasen tiempo Con un programa De introspección Como la música Actuación Canto Lectura O escritura Otra cosa Por eso digo Que la práctica Física del yoga No es suficiente Tiene que ser Un sistema Que cuide Los cuatro aspectos Componentes Físico Mental Emocional Espiritual Así que en eso Estamos trabajando Ana y yo Entonces Cuando empiezas A explorar Cuál es tu programa Personal de introspección Estas son maneras De desentrañar Diferentes aspectos De tu espíritu Lo cual es Realmente emocionante Y a veces La gente entra En esta neblina Como Oh no sé qué hacer Es como Bien Empecemos con la comida Krishnamacharya Dijo que la comida Es el primer yoga Comida Porque lo hacemos Todos los días ¿Verdad? Todos los días A veces comemos Tres veces Al día Dependiendo De la persona Y si estás Metiendo Porquerías En tu cuerpo Entonces Obtienes Una respuesta Interna Terrible Y no puedes Pensar Claramente No puedes Tener una respuesta Emocional Clara A tu mundo Porque tu cuerpo Está lidiando Con el hecho De que Lo acabas De envenenar Así que Uno de los hechos Con los que empezamos Es dejar Es dejar De envenenarte No sabes La diferencia Entre un Big Mac Y un brócoli Claro que sí No sabes La diferencia Entre beber alcohol Y beber agua Claro que sí Empieza con lo que Puedes discernir De inmediato Y te ayudaremos A seguir expandiendo Tus percepciones Y Una de las primeras Cosas que hice Cuando me convertí En codirector De Forest Yoga Fue Convertir a Forest Yoga En una empresa Amigable Con los veganos Shibarai también Era vegetariano Sean Korn Así que Algunos de los principales Maestros de yoga Del mundo Ya eran veganos Sharon Gannon Y David Life Son veganos Y el tipo De Nueva York También es vegano O vegetariano No estoy seguro Así que eso fue Muy importante Porque siempre he sido Una persona Por los derechos De los animales Ya que en Australia Han matado A más de 100 millones De canguros 100 millones Que es la mayor Matanza de animales Entonces No solo canguros Koalas Todo tipo de Todos nuestros animales Están empezando A desaparecer Y a extinguirse Debido a la deforestación Y a todo tipo De otros problemas Pensamos en crear Un sistema De yoga No violento Ahimsa No violento Pero la violencia También es comer Animales torturados Y cuando consumes Un animal violado Y torturado En tu plato De cena Esa energía Regresa A tu cuerpo Ana ha sido Vegana Por más de 10 años Ella tiene la energía De 5 mujeres Ahora Es verdad Y por supuesto Ahora que ella No está recibiendo Nada de esa mala energía Porque la gente Porque la gente No se da cuenta Que el 99% De toda la carne Viene de granjas Industriales Y si no sabes Que es una granja Industrial Búscalo Es lo más grotesco Repulsivo Y horrendo Es un holocausto De animales Y estás tomando Esa energía Repugnante En tu cuerpo Hay estados De conciencia A los que No puedes llegar Si realmente No cuidas Tu comida Y si estás realmente Comprometido A realizarte Necesitas limpiar Tu comida Quería preguntar Cómo El yoga Cambia tu vida Y cómo el yoga Está cambiando La vida De tus discípulos Y cómo el yoga Está haciendo Y cómo El yoga Está cambiando La vida De tus discípulos Cuando comencé yoga Como adolescente Era muy Impulsiva Y además Suicida Era un desastre Y cuando Empecé A hacer yoga Fue un comienzo Muy divertido Porque esta chica Que conocía De la escuela Pero no era una amiga Solo alguien Que pasaba Yo en el pasillo Dijo Tengo algo Que no puedes hacer Y mire Apenas te conozco Y saqué Mis cigarrillos Los golpeé Y los encendí Con mi mejor actuación De chica dura Y solo dije Es imposible Y ella me llevaba A una clase de yoga Y realmente No hacía mucho de nada Sí No pude hacerlo Quiero decir Lo más difícil Postura Bueno Hay tres posturas Que realmente Se me quedaron grabadas Había todas estas personas Mayores Como mujeres mayores De al menos 30 años Yo era un adolescente Me dejó atónito Porque yo ni siquiera Podía tocarme las rodillas Estuve entrenando caballos Durante años Así que mi espalda Y la parte trasera De mis piernas Estaban rígidas Y luego hacían la postura Y luego hacían la postura del arco Se estiraban hacia atrás Y agarraban sus tobillos Y mi mente Ni siquiera podía comprender Esa postura Y luego la pose Más rara y asombrosa La pose más intensa Fue al final de la clase Todos se acostaron Para hacer shavasana Y yo pensé Estás bromeando ¿Quieres que me acueste En un grupo de personas Y me relaje? No puedo hacer eso No podía acostarme No podía confiar Lo suficiente Como para cerrar los ojos Cuando había otras personas En la sala Así que eso fue Extremadamente desafiante Y sin embargo Algo me enganchó Y a pesar de que Todavía estaba realizando Muchos de mis comportamientos Destructivos Había algo Que se estaba Infiltrando Así que cuando lo veo Desde una perspectiva Más medicinal ahora Como una perspectiva Chamánica Eso fue la intervención Del sagrado Para sacarme de este Camino suicida Y ponerme en un camino Diferente Y lo llamo Elegir la vida Elegir la vida Una y otra Y otra vez Cada vez que tienes La oportunidad De sentarte y comer Eliges la vida Eliges la vitalidad Y la comida No algo que solo Esté alimentando Tus adicciones Parte de elegir la vida Para mí fue salir De mis adicciones Así que el yoga Me salvó la vida Muchas veces En ese proceso También me hice Vegetariana En 1975 Pero estaba teniendo Problemas tremendos Y lo que no sabía Es que la mayoría De la comida vegetariana Que estaba comiendo Como arroz Lentejas Y frijoles Y cosas así Me causaban alergia Y me tomó años Darme cuenta de eso Y llegué a un punto En el que ya no podía Hacerlo más Porque cada vez Que comía Me dolía Un dolor Realmente fuerte Ahora me dolía La cabeza Me dolían Las articulaciones Y solo pensé Mucho tiempo Es como si solo Estuvieras desintoxicándote Solo te estás Desintoxicando Porque dejé de fumar Dejé de beber Cambié mi dieta El mismo día ¿Sabes? Es como Sí, porque soy una persona Intensa Y hago las cosas De manera intensa Y siempre pienso Que me estoy Desintoxicando Me estoy desintoxicando Y luego esta es la forma En que me hablo A mí mismo Como ya basta De tanta desintoxicación Algo está mal Y comencé A descubrir Que estaba mal Y me tomó Muchos años De exploración Darme cuenta De a qué era alérgico Y llegué a un punto En el que me rendí Porque solo podía Enfocarme en mí mismo Hasta cierto punto Porque no tenía Mucho cuidado Por mí mismo Así que eventualmente Eso se convirtió Bueno, eventualmente Podría llegar a eso La cantidad de autocuidado Que podría tener Y por lo tanto Detectar espiritualmente Lo que funciona aquí Porque también Esa es una de las bases Del yoga del bosque Es como lo que funciona Lo que no Simple y claro Así que al tener Que pasar por toda Esa cosa adictiva Y luego después De dejar el alcohol Y todo eso Luego me volví Bulímica Volví a comer carne Porque era lo único Que podía comer Carne y algún vegetal Eso era todo No podía comer fruta Luego tuve una enfermedad De tiroides Epilepsia Y muchos otros problemas Muy intensos Que tuve que superar ¿Sabes? Intenté ir a la Medicina americana Y eso simplemente No funcionó para mí Era como drogas O cirugía Yo pensaba No gracias No gracias Tiene que haber Una forma diferente Voy a crear otro camino Entonces En mi proceso De sanación Comencé a obtener Respuestas Y luego las compartía Con mis estudiantes Que tenían algunos De los mismos problemas Como personas Con adicciones Abusos sexuales Lesiones en la cabeza Porque pasaste Por todo eso Puedes ayudar a otro Así que las terribles Experiencias que tuve Básicamente Esta es otra De las premisas Del yoga Del bosque Convertí esa mierda En fertilizante Y aprendí a utilizarla De una buena manera Para mis estudiantes Pero también para mí Y luego me mudé A una No sé Una reserva Y viví en la naturaleza Durante varios años Y cazaba Para obtener mi comida Así que Cuando José y yo Nos conocimos Yo era una cazadora Así que cazadora Conocí a un Guerrero pacífico Vegano Y es como Guau Tenemos cosas Que resolver Y José Empezó a hablarme Un poco al respecto Es como Ni siquiera Quiero escucharlo Y luego me di cuenta Como que estaba Excepcionalmente rígido Y he estado Enfocado En mi propia sanación Por tanto tiempo Tal vez pueda enfocarme En qué puedo hacer De una manera diferente Que ayude a la tierra Porque veo estos problemas Y necesito retroceder Muchísimo 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 Hasta cuando Dejé de entrenar caballos Cosa que amo Al grado que sabía Cómo amar Me encantaba hacerlo Y entrené otros animales Gatos Perros Serpientes Pájaros Tú dime Yo podía entrenarlo Y me di cuenta Que los animales Que usualmente recibía Eran los que estaban Heridos o locos Y lo que los hacía Heridos o locos Eran los humanos Y me di cuenta Que podría ser Un entrenador Y sanador De animales E incluso Un veterinario Estaba asistiendo A los veterinarios Cada vez que venían A trabajar con los animales Y no estaba lidiando Con el problema principal El problema principal Son los humanos Y lo que sentía Que debía Y estaba realmente Atraído al hacer Era enseñar yoga Porque estaba Haciendo una gran diferencia En mi vida Y eso fue lo que me hizo Entrar a mi primer curso De formación de profesores Y dejar las adicciones Como ser lo suficientemente Valiente Para descubrir De qué trata la vida Sin todo esto Pero Me tomó Entrar en las formas De medicina Las maneras De los nativos Americanos Indígenas Para conectar Con mi espíritu El yoga No pudo llevarme Allí por sí solo Y así Mientras comenzaba A explorar Lo que era esto Y me daba cuenta De las actitudes Que tenía Muy cerca Y apretadas Como mi odio Y resentimiento Tuve que dejarlas Ir para hacer Esta conexión Tenía que hacer Que la conexión Con mi espíritu Fuera más importante Que mi odio Y dolor Y todas esas cosas Así que esto también Es donde comencé A fusionar la ceremonia Con el yoga En el yoga del bosque Y luego Cuando José Y yo nos conocimos Él tenía un conocimiento Muy profundo Y amplio Lleno de su música Chamánica De sanación Y todas estas cosas Diferentes que él sabía Y yo no Así que se convirtió En un matrimonio Exquisito De lo que hacíamos De nuestro trabajo En el mundo Así como nuestro Matrimonio personal Sí Entonces mi idea Era Creo que la pregunta Que hizo Jordi Fue cómo ha ayudado El yoga A nuestros estudiantes Enormemente Ha ayudado A nuestros estudiantes Pero mi intención Era cambiar El yoga No los estudiantes De yoga Primero Así que mi primera Intención fue Revolucionar el yoga Porque venía De un entorno Indígena De 25 años Siguiente Ahora Hay algo Realmente Profundo Y real Sobre las culturas Indígenas Antes de la colonización Porque una vez Que ocurrió La colonización Los indígenas Cayeron en la bebida Las drogas Todo eso El 90% El 90% De nuestra gente Fue asesinada Así que esto Es lo que hizo La colonización Y aún hoy La gran mayoría De los aborígenes Mueren a mediados De sus 40 Así que este Es el resultado Es el resultado De la colonización Pero antes De la colonización Había algo real En la cultura indígena Nativos Americanos Aborígenes Había algo profundo Y real Que el yoga No tenía Y tal vez El yoga Original Lo tenía Pero ciertamente No la versión Americana De yoga Que tenemos Hoy Así que Para traer esto Esta verdad Y comprensión Profunda A la clase De yoga Todas las cosas Que podría hacer Para revolucionar El yoga El chamanismo El veganismo La sanación Con música El baile Había tantos Aspectos Y como dijo Ana El yoga No era suficiente Para hacer La conexión espiritual Si solo quieres Una clase De ejercicio Está bien Pero la gente Viene al yoga Porque lo necesita No para una clase De ejercicio Aunque cuando estaba Con Bikram Si veníamos Al yoga Solo por una clase De ejercicio Y para sudar Pero en algún momento La gente viene Al yoga Para hacer Una conexión Y tratar De encontrar La felicidad En un mundo Muy muy cruel Lo están Logrando De verdad Pero volviendo Al veganismo De Ana Como cuando Conocía a Ana Su dieta Era unidimensional Era solo Carne, verdura Carne, verdura Carne, verdura Carne, verdura Ahora Ese tipo De dieta No puedes Vivir así Así que Ana fue hospitalizada Varias veces Tenía dolores De cabeza Crónicos Y tampoco Diría que Era una persona Totalmente feliz Pero después De un año Juntos De repente Su dieta Fue así 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 Y de repente Estaba comiendo De todo el espectro De frutas De frutas Y verduras Ahora Porque eso Es importante Es porque El segundo Cerebro Está en el estómago Y el segundo Cerebro Tiene 39 Billones De microbios Ahora Lo que los microbios Quieren comer Son vegetales Y frutas Y no alimentos Procesados Así que Esto es lo que Despierta A los 39 Billones 39 billones De microbios Ahora Un estómago Feliz Es un humano Feliz Porque el estómago Y el cerebro Están conectados Hay algo llamado El nervio vago Así que El cerebro Y el estómago Están en conexión Constante Ahora La mayoría De los yogis Son personas Deprimidas La gente Cree que Ya sabes Todos tus estudiantes De yoga Son felices Y todo eso No es necesariamente Cierto La mayoría De la gente Del yoga Que he conocido Están luchando Grandes demonios Y grandes batallas Personales Ahora La comida Es solo una parte De ello Pero es una gran parte Y alimentar Tu estómago Con frutas Y verduras Orgánicas Dicen que debes Comer más De 30 plantas A la semana Diferentes plantas Entonces lo que sucede Es que Los microbios Comienzan a Es como un planeta Sabes Y de repente Los microbios Están Regocijándose Y el cerebro Y estómago Están conectándose Y un estómago Feliz Es un humano Feliz Así que Estos son Los últimos 10 años De investigación Sobre el microbioma Se llama Cualquiera que quiera Buscarlo Microbioma Es una nueva Investigación Y en el yoga Del bosque Hacemos Abdominales Abdominales Al principio De la clase Los microbios Quieren frutas Y verduras Frescas Quieren ejercicio Ejercicio De núcleo Quieren dormir Quieren sol Quieren música Son como 39 billones Es como una persona Quiero felicidad Sí Y sabes que La ciencia Ha probado esto Porque Ahora descubrieron Que El 80 O no saben Exactamente Pero el 80 O 90% De la serotonina Que producimos Proviene de las Bacterias Que tenemos Bacterias Exactamente Intestinales Apenas estamos Aprendiendo esto Ahora Que si mantienes Tu cerebro Sí Una pequeña ayuda Serás más feliz Conozco a muchos Nutricionistas Que dijeron que Cambiar la comida Cambió A la persona Y aquí está la cosa De la depresión A la felicidad Solo Cambiando La comida Y aquí está Lo malo De la medicina Convencional Los fármacos La radioterapia Y todo Matan El microbioma Cada vez Que tomamos Medicamentos Farmacéuticos Se matan Miles de millones De microbios Entonces Ahora Estamos aprendiendo Esto también Pero claro Será un secreto Porque el negocio Farmacéutico Prospera Con la enfermedad Los hospitales Prosperan Con la enfermedad Es un gran negocio Exactamente Es el más grande Es un gran negocio No quieres que la gente Tenga esta información Quieres las camas Del hospital Al ciento por ciento Cada mes No al cincuenta Al ciento por ciento Bueno Eso es lo que ellos quieren Eso no es lo que nosotros Queremos Así que quiero retroceder Un poco en eso Es como cuando José y yo Estábamos hablando Y él me mostraba Algunas películas diferentes Para darme más información Y tuve que tomar esto De manera rígida Como si ya Hubiera experimentado Con esto Eso fue Sabes Tuve que dejar de lado Mis creencias rígidas Sabes Era como No me digas qué hacer Y esa era mi actitud Y él no lo hizo Solo dijo Aquí hay otra información En cierto punto fue como Lo haré Arriesgaré a hacer esto Porque aún Aún creo que no funcionará Para mí Pero quizás Mis creencias Estén equivocadas Y como nosotros Ya sabes José Tuvo que aprender A cocinar Para mí también Fue muy desafiante Para un chef gourmet Aprender a lidiar Con mis alergias Y a medida que podíamos Expandir los alimentos Que podía comer Y no lastimarme Eso fue increíble Y luego los alimentos Que sabía que no podía comer Ya sabes Como la fruta No puedo comer fruta Porque desencadenaba A mi enfermedad De tiroides Y luego comencé A poder comer fruta Y se sentía muy bien Desencadenó Mi tiroides Mi enfermedad De tiroides Desapareció Wow Se fue La epilepsia Que tuve La manejé años antes A través del yoga Y la respiración Y también a través De otro trabajo ceremonial Pero esto fue realmente Increíble Lo que estaba ocurriendo Con mi capacidad De absorber alimentos Y estar abierta A ellos En lugar de estar Siempre nerviosa Como Bien voy a comer Esta comida Y me va a causar dolor Durante un par de horas Eso no estaba sucediendo Y lo que sí sucedió Lo cual fue tan extraño Y tan maravilloso Y devastador Todo Al mismo tiempo Es que comencé A ver Como un chamán B Pude ver Este polvo De carbón Negro Comenzando A filtrarse De mi piel Y supe Que como Esto es algo Realmente importante Y me tomó Un tiempo Reconocer Que esto era La angustia Y sufrimiento De los animales Saliendo Y luego Lo que hizo eso Fue ponerme En una Encrucijada Para reconocer Cuando me preparaba Nuevamente Para perpetuar Mi propia angustia Y sufrimiento Así que Una vez más Estaba en un punto De cambio masivo Teniendo que cambiar La forma En la que percibía Mi mundo Y la manera En que operaba En mi mundo Que me preparaba Para el sufrimiento Entonces De lo que Ana Está hablando aquí Es de los chamanes Nativos americanos Cuando comes Un animal Violado Los nativos americanos Comen animales Sin embargo Antes de cazar Tenían que hacer oraciones Tenían que prepararse Y cuando reunían Al animal Rezaban por él E invitaban Al espíritu Del animal A ser Parte De ellos De ellos mismos Así que Esa es la preparación Adecuada Antes De comer Un animal Cuando comes Un animal Violado Un animal Que no tiene oraciones Nada Como en la agricultura Industrial La agricultura industrial Es solo producción En masa Entonces Justo antes De que los maten Mueren Ponen su adrenalina En la carne Y luego eso Se transmite A la persona Que la come Y luego tienes Cánceres Enfermedades Y todo tipo De cosas Que los animales Los animales Violados Están pasando Así que cuando ves El polvo De carbón negro Esto es una cosa Chamánica Nativa Americana Psíquica Sabes que has comido Un animal Violado Un animal Sobre el que No se ha Rezado Así que eso es De lo que está Hablando Una de las herramientas Que me ayudó A curar mi bulimia Fue aprender A rezar Sobre mi comida Y pedirle A la fuerza vital De esa comida Ese brócoli O lo que sea Que estuviera comiendo Que se alineara Conmigo De una buena manera Y de una manera curativa Y rezo Hablar con la comida Bueno Es más que eso Es alinearse Una era Una oración Sobre ella Como pidiendo A esa comida Esto El espíritu De esa comida Para alinearse Conmigo De una buena manera Pero luego También pondría Mis manos Al otro lado De ella Y haría Que mi energía Corriera a través De ella Para que literalmente Se alineara Conmigo Pero luego También incluiría Mis oraciones Por el mundo Y conecto Mis oraciones Sobre mi comida Con la tierra El cielo Fuego Agua Estrella Sol Luna Los espíritus De las plantas De los insectos De los pájaros De los animales Los sobrenaturales Los sagrados Les pido Y me conecto Con ellos Cada vez Que como Y eso es parte De mi camino espiritual Y me hace Centrarme En esta comida Como un regalo Y honrar eso Y ser respetuoso Con eso Y ser respetuoso Con lo que traigo A este mundo mágico Cosa llamada Cuerpo Quiero decir Pensamos como Oh ya sabes Solo el cuerpo Entonces Khalil Gibran El más grande Un libro Llamado El profeta No estoy seguro De si fue Tu audiencia lo sabe Pero es El mejor libro De todos los tiempos El segundo Más vendido De todos los tiempos Después de la Biblia Un místico Llamado Khalil Gibran El mejor libro Más escrito Llamado El profeta Todos deberían leerlo Y él dijo Que un hombre Amargado Horneará Un pan Amargo Así que cuando cocines O hagas algo Siempre hazlo Con la intención De amor Por eso Rezamos Sobre La comida Porque a veces Quien prepara nuestra comida Puede ser un animal Maltratado Puede ser un chef Enojado Puede ser Alguien Está molesto Esas vibraciones Se transmiten A la comida Que estamos comiendo Así que Gibran Siempre decía Que rezar Sobre tu comida Y que cuando cocines Siempre estés En un estado De amor Y pases ese amor A todas las personas Que comen Cuando José Cocina para nosotros Y yo soy su Su chef Puedo ayudarlo Él realmente se enfoca En poner esta buena energía Además de solo Cortar vegetales Y ajustar el tiempo Poniendo estas hierbas Curativas Como cúrcuma Comino Romero Y todas estas Maravillosas especias Se enfoca En hacer de esto Una comida curativa Para cada uno De nosotros Es una energía Hermosa Y todo lo que se necesita Es un cambio De enfoque Sí Un chef enojado Haciendo cosas enojado Comí mi trabajo Y luego tú te lo comes Sí Sí En este momento Teniéndote aquí Para compartir Cómo ves el yoga Cómo 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 has visto La evolución Y Conociendo Y compartiendo Con muchos profesores De yoga Algunos de los mejores Del mundo Cómo ves el yoga Y esta evolución Desde El 75 Hasta ahora He visto al yoga Pasar por muchas olas Ya sabes Como cuando los Beatles Hacían yoga Y meditación Y eso Fue una ola O cuando Personas como Sting o Madonna Hacían yoga Volvió a despertar El interés Y ha pasado Por muchas olas Sabes Desde 2020 Muchos negocios De yoga Se destruyeron Por todos los Confinamientos Y el Desastres Que estaban Ocurriendo En ese momento Y lo que hemos Observado Desde entonces Es que la gente Está más Desconectada Que nunca Y también Están más apáticos Como si sus sueños Y esperanzas Hubieran sido Destruidos Así que Parte de nuestro Trabajo Es reactivar Eso Y si vienen A nosotros Si vienen A nuestros Profesores De yoga Del bosque Eso les ayudará A reavivar Su deseo De vivir Realmente Que puede hacer El yoga Por el futuro Puede realmente Ayudar a la evolución De la humanidad Lo que a su vez También Se extenderá Ayudando a la tierra Está sanado De la locura humana Y los animales Poder vivir En este planeta Como los terrícolas Y como los seres Espirituales Que son Ana y yo Tenemos una perspectiva Muy buena Del yoga En todo el mundo La razón Es que Trabajamos Primero En los negocios Con estudios De yoga En más De 30 países Luego Visitamos Estos países Para ver Cómo es el yoga En Rusia Cómo es el yoga En China Cómo es el yoga En África Europa Nueva Zelanda Etcétera Etcétera Ahora la mayoría Son de nivel Principiante A intermedio El nivel avanzado Es así de pequeño Es muy reducido El estudiante avanzado Ana y yo Estamos creando Un sistema En el que puedes Tener principiante Intermedio Y avanzado En la misma clase Sin decir Que esta es una clase Avanzada Porque a lo largo De los años Ana ha creado Diferentes niveles Bajos Para cada sistema Así que creo Que es muy Muy Y ahora mismo Estamos pensando En crear yoga En silla Porque hay muchas personas Que no pueden Levantarse Como mi madre Mi madre Tiene 90 años Y no puede levantarse Así que crear algo Algún movimiento Para personas Que no se pueden mover El yoga Tiene un gran futuro Porque la mayoría De la gente Que conocemos Está comiendo mal Está fuera de forma No pueden tocar Sus dedos De los pies Ni siquiera Pueden acercarse A sus rodillas Mucho menos Tocar sus dedos De los pies Así que Tenemos mucho Por hacer Y tenemos un entendimiento Del yoga A nivel Global Otros maestros De yoga Están solo En una ciudad Anur y yo Somos universales Así que podemos Experimentar Y también podemos Ver Cómo va El negocio Después de 2020 Pudimos ver Estudios en Rusia Y China Desplomarse Y nos contactaron Y ayudemos Está con ira Los estudios en Rusia Creamos clases en línea Para Rusia Rompimos el récord De la clase de yoga Más grande De la historia La gente de Beijing Me escribió Y dijo José El estudio de yoga Se está yendo A la quiebra Los chinos Están deprimidos Y toda esta vacunación Y toda esta Horrible Extra limitación Yo llamo a esto Extra limitación Gubernamental Demasiado gobierno Es una mala cosa No es algo bueno Gobierno Religión Política Todo el dogma Debe desaparecer Para verdaderos estudiantes De yoga Entonces Con Beijing En una depresión severa Los dueños del estudio De Beijing Que era Yogi Yoga Creamos una clase Para tratar La ansiedad Y la depresión Y hubo algo así Como 350 mil Participantes A 350 mil Personas En línea Entonces En ese momento Estábamos en mitad De un entrenamiento Y le dije Ana Deberíamos hacer esto Ya sabes Deberíamos hacer esto Entonces Al final del entrenamiento Simplemente nos lanzamos Y armamos una increíble clase De 30 Solo 30 minutos Creo 30 40 minutos Y fue una clase De ansiedad Y esa fue la clase Más grande Ana y yo Hemos enseñado A 350 mil Personas En China Eso es Impresionante Sí Guau Estoy aprendiendo Mucho así Conocemos bien Este negocio Porque tratamos Con las cuatro esquinas Del mundo Tenemos la vista Desde la montaña Las personas Que solo están En una ciudad Están en el valle Nosotros estamos En la montaña Y esa es La diferencia Sí Como un águila Definitivamente Una vista de águila Y esperamos que te unas a nosotros Poder venir Y realmente Traer Forest Yoga A través de España Porque España Para mí es un lugar Relativamente nuevo Para estar aquí Y solo ha sido A través de ti Y tu negocio Que hemos llegado aquí Y es como si la gente Fuera muy receptiva A nuestro trabajo Y lo necesitan Realmente lo necesitan Así que es una gran oportunidad Es como Hagamos más Max Y entonces tienes que venir A la clase Muchos estudios En Madrid Y gente de toda España Cuando hago entrenamientos En Madrid Vienen Así que Podemos hacer Barcelona Y Madrid Eso sería increíble Sigo diciéndole a Ana Lo maravillosa que es Madrid Y que deberíamos ver Algunos shows De flamenco Mira Esos son bailadores Flamenco Flamenco es Aquí está la cosa Acerca de España Flamenco es Nuestra forma De arte favorita Tal vez lo aborigen Esté ahí Alguna buena música clásica India Y algunas cosas africanas Realmente buenas Pero el flamenco Está justo en la cima Del árbol Ahora Una cosa que la gente No sabe de mí Es que fui uno De los padrinos Del flamenco En Australia Adiós Adiós En Australia No había flamenco Y de repente Vino Antonio Vargas Un maestro de flamenco Y tuvimos que entrenar Los australianos Rodearon Al maestro Antonio Y finalmente Logramos Una gran escena De flamenco En Melbourne Y en Sydney Y luego me fui Por mi cuenta Y creé Un espectáculo Llamado Flamenco Dreaming Que incluía Gitanos españoles Y aborígenes Juntos Y el espectáculo Dejó A la gente Alucinada Luego Vinimos A Barcelona Al centro De convenciones E hicimos Flamenco Dreaming En un gran evento Corporativo Con 30 bailarines De flamenco Así que hay otra cosa El flamenco Y yo Tenemos una gran conexión Y tuve Algunos espectáculos Que rompieron Récords Uno de ellos Se llamaba Antípodas No sé si sabes esto Pero Australia Y España Son antípodas De una vez Así que estamos Buena conexión Con tu país Sí Sabes Todo lo que decías Yo tomaba nota Decías muchas veces Que muchas cosas Venían de tus sueños Sí Así que Manifiestas Mucho Aquí es donde encuentras Las respuestas A la vida Porque la vida Es la ilusión El amor Es el sueño Así que todo está Al revés Entonces Lo que los chamanes Comenzaban a hacer Es que Comenzaban a entrar En los sueños Conscientemente Así que cuando Estamos dormidos Podemos recordar Un poco del sueño Solo un poco del sueño Pero lo que sabían Los chamanes Aborígenes Es que las respuestas A la vida Estaban en el sueño ¿Y cómo lo sabían? Es que tenían un sueño Y el sueño Se hacía realidad Así que si un sueño Se hace realidad Piensas Bueno ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que puedo volar En un sueño? Un sueño No tiene límites No tiene fronteras No tiene nada Así que tal vez Podría descubrir El sentido de la vida Gracias Y no me refiero A sueños de ansiedad Y sueños de preocupación Mucha gente tiene Estos sueños De celos Ira Odio Llevan eso Al mundo de los sueños Pero los chamanes Eran capaces De caminar en los sueños Y un caminante de sueños Es alguien que sabe Que está en un sueño Sueño lúcido ¿Verdad? Un caminante de sueños Y entonces Aprendimos A manejar el fuego Aprendimos La astrología De las estrellas Aprendimos Los secretos De los animales Aprendimos A conectar Con el sexto sentido Todo a través De los sueños Y el soñar Verás a todos Los espíritus Aborígenes En la pintura Y se llaman Los espíritus Mimi Y los espíritus Mimi Son los ayudantes De la humanidad Para alcanzar La evolución Y el despertar Entonces La mujer Que casó A Ana Y a mí Es la persona Más asombrosa Psíquica Es tan negra Como la noche Tiene El pelo plateado Casi hasta Las rodillas Y cuando la gente La ve Le tienen miedo El año pasado En una de tus clases Dijiste que tenemos La misma composición Que las estrellas Exactamente Sí Cualquier persona Puede hacer esto Solo ve a Google Y busca los ingredientes De las estrellas Los aborígenes Dicen Venimos Las estrellas Y volveremos A las estrellas Lo que significa Es que una vez Es que una vez Que morimos Nos convertimos En cenizas Y la tierra Es una estrella Muerta La tierra Es una estrella Muerta El sol Es una estrella El polvo De estrellas Tiene Seis Ingredientes Solo Búscalo Búscalo Seis Ingredientes Y luego Búscalo Seis Ingredientes De los humanos Pero Búscalo Seis Ingredientes De un río Busca Los seis Ingredientes De los animales Todo Tiene Los mismos Seis Ingredientes Solo En diferentes Denominaciones En diferentes Porciones Entonces Cuando Ana Creó El pulso Espiral De la estrella Abdominal Ella dijo Esto es una Celebración O para girar Las partículas De polvo Estelar En nuestro cuerpo Y yo dije Wow Eso es algo Estoy en casa Venimos de las estrellas Volvemos A las estrellas Así que estamos Hechos De polvo De estrellas Nuestro cuerpo Y así En este pulso Espiral De estrella Que es una variación De codo A rodilla Lo que yo Estaba trabajando Cuando estaba creando Eso era que estaba Drenando toda la toxicidad De mi vida De mis huesos Pero en realidad Estaba debilitando Mis huesos Porque era como si Esas cosas Mantuvieran mis huesos Juntos Y pensé Bueno Que quiero aquí En su lugar Y me encantó Absolutamente Me encanta el comienzo Cuando mi alma Se libera Salgo volando Hacia las estrellas Y campos de estrellas Y entonces Con lo que Comencé a trabajar Realmente Es iluminando Las partículas Estelares En mis huesos Una revolución Completamente Diferente En cuanto a mi Propia curación Y mi propia Regeneración celular Porque se estaba Regenerando A partir de la luz Estelar Y podría iluminar Y puedo iluminar Mis huesos Y es muy emocionante Pero necesita Mucha concentración Y no siempre Lo consigo Y no siempre Lo hago Pero hay veces En las que siento Que lo necesito Lo quiero Y cuando lo hago Es como Estimulante Igual sensación Puedo decir Que Ana A su edad Tiene una práctica Increíble Estamos mucho Mucho En mejor forma Que nuestros estudiantes Cuando hacemos Un entrenamiento Avanzado Para profesores Nadie puede Seguirle el ritmo A Ana y a mi Hay una pareja Pero estarás tan impresionado Pero yo estaba Pero lo que hacemos Es que durante Un entrenamiento Avanzado para profesores Ana y yo Practicamos durante Tres horas y media Cuatro horas Luego volvemos A hacer la clase Con los estudiantes Además La gente No puede Igualar La energía Que Ana y yo Tenemos Así que no es Cuestión de edad Es que también Tenemos La mentalidad Correcta Así que la gente Con la mitad De nuestra edad No puede Seguirnos El sábado Nos despertamos Como a las Cuatro am Y llegamos a casa A las seis pm Haciendo dos clases En el día Eso es ¿Qué? Son catorce horas Que estuvimos Despiertos Y nunca dejamos Que la energía Bajara Ni un momento Seguimos 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 Entonces Entonces cuando La gente Dice Oh sabes Acabo de cumplir Cuarenta Y mi vida Es así Y soy demasiado Viejo Para hacer eso Es como que Debes deshacerte De esa basura En tu cabeza Es una Completa mentira En la que crees Y por lo tanto Haces que suceda Así que Para tener Un paradigma Diferente Míranos Cuando La disciplina Y el trabajo Duro Se convirtieron En lo habitual Es cuando Realmente Cambias tu vida Y evolución Y te vas Y empiezas A vivir Si Traemos estos planetas Como un símbolo De la Ave del Paraíso Se crea una publicación Llamada Ave del Paraíso Parece como el colibrí Y lo importante Que es el colibrí Por ejemplo Es un pájaro Que puede volar Hacia atrás Es el único Que puede volar Colibrí El colibrí Vola hacia atrás Hacia atrás Rápido va Puede hacerlo Mancha Ah sí El colibrí Perdón Sus colores son fluorescentes Paz Sí En este ritmo Lo necesito Paz 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 Sí Y durante la noche Se detienen Completamente Tienen la calma Para desconectarse Y tener energía Para el día siguiente Salva tu vida Y eso me hace recordar El otro día Que José y Ana Me hicieron salir Y bailar los animales Muchos animales La conciencia de los animales Puede ayudarnos En nuestra vida Exactamente Como dije Y siempre digo Que los animales Fueron los maestros Los animales Saben cómo sobrevivir Los animales Saben dónde encontrar comida Los animales Están conectados Al gran sistema Y nosotros No lo estábamos Así que tuvimos que observar A los animales Para sobrevivir Hasta el día de hoy Ana y yo Tenemos tantas poses Nombradas Por aves ¿Sabes? El brolga Especialmente Eso es muy Sí Puedo hablar Entonces Mirábamos al pájaro Y decíamos Oh, está parado en una pata En el agua ¿Por qué? Y nos preguntábamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y está parado en una pata En el agua Porque cuando los peces Pasan Si solo ven una pata No saben que es un animal Así que Nadan cerca Y el pájaro Se los come Así que Hay una razón detrás Todo Y los pájaros También Eran cantantes Nos enseñaron a cantar Observábamos A los animales Los primeros bailes Vinieron De los pájaros Haciendo movimientos De animales En el yoga del bosque La forma en que enseño A respirar Lo aprendí De un tigre Centro de rehabilitación De vida silvestre Y hay un tigre En un gran recinto Y yo estaba cerca De la verja Y el tigre También estaba cerca De la verja Y aunque no se suponía Que debía hacerlo Lo hice de todas formas Metí la mano Y empecé a rascar Al tigre Debajo de su gran cabeza De plato sopero Tenía una cabeza Tan grande Y solo seguía inclinándose Y mi mano Quedó pegada al suelo Y aún seguía rascando Y comenzó a ronronear Ni siquiera sabía Que los tigres Ronroneaban Y fue increíble Y fue como Quiero ser como ese tigre Ese es mi animal De medicina principal Es el tigre Y ya sabes Él estaba relajado Hermoso Sexy Poderoso Todo inmortal Todo en uno Es como Sí, sí, sí Y entonces empecé a observar Cómo respiraba este tigre Y cómo respiraba Era con toda su caja torácica Y empecé a igualar Mi respiración Con la de él Y tuvimos esta conexión A través de la respiración A través de la respiración Donde sentí como Empezar a comunicarme Con este tigre Y está ronroneando Y yo lo estoy acariciando Sí, sí Y hay algo poderoso Y he llevado esa forma De respirar a miles Y miles de personas Y les da poder Les da coraje Y les ayuda A encontrar su belleza Es muy gracioso Otro animal medicinal O un némesis Medicinal para Ana Era el tiburón Siempre tenía sueños Que la iba a comer un tiburón Que se la comen los tiburones Y luego venía A las playas australianas Y ya sabes Ahí lo tienes Las playas australianas Gracias 25 años Sin alarma ¿Dónde están? De tiburones Las alarmas de tiburones En otras playas Sonaban todo el tiempo Pero no en esta playa Y luego Ana y yo Entramos al agua Juro por Dios Entramos al agua Y no pasó ni un minuto Y Es muy gracioso Como traer una cámara Trae tus pies Sí, la bebida Sí, ella estaba Atrayendo ese disparo Hacia ella Así que ves que estás Muy conectado A tus sueños Sí Sí, pero lo interesante Es que en esos sueños Con tiburones Me comían vivo Hasta morir Así que la gente dice Oh, no puedes morir En tus sueños Es como En realidad Sí lo hice Todo esto es muy sinónimo Lo sé Después de esta alarma De tiburones Fuimos a un acuario Y comenzamos a pasar tiempo Con los tiburones Empecé a cambiar Conscientemente Mis sueños con tiburones Así que en cuanto Los tiburones Empezaban a acercarse Porque estoy mucho En el agua En mis sueños Yo extendía la mano Hacia el tiburón Y se alejaba nadando ¿Sabes? O una vez agarré Su aleta dorsal Y me di un paseo Loco con el tiburón Y luego empezamos A ver tiburones De verdad Imágenes De videos reales De esta mujer A la que los tiburones Venían Y ella Les metía la mano En la boca Y sacaba los anzuelos Como los anzuelos De pesca Que les hacen daño Y otros tiburones Traían a sus amigos Tiburones Que estaban heridos Y esto ayudó A cambiarlo Pero empecé A cambiar Mi relación Con los tiburones En el sueño Y ahora ya no tengo Ese terror Ya no me pasa Creo que los tiburones Han estado alrededor Durante 200 millones De años Transforma mi terror Así para mí Esto significa muerte Los tiburones Significan muerte Ir al océano Significa muerte Y tuve que cambiar eso Pero tuve que cambiarlo En el sueño Para poder cambiarlo Al ir a las playas Enfréntate a tus miedos Sí Una de las cosas Que enseñamos Es rastrear Hace char Esa es una historia Completamente diferente Cuando encontré Mi acta de nacimiento Que mis padres Habían guardado En algún lugar Y no sabía Que era mía Porque decía Felicia Forrest Y pensé Me pregunto Si teníamos una hermana Que murió ¿Quién es Felicia? Y luego lo encontré Había otro documento Que decía Felicia Forrest Y estaba Tachado a mano Y escrito a mano Ana ¿Qué? Entonces tuve que Confrontar a mis padres Sobre eso Y ese fue un problema De historia familiar Y Ana Y Ana hizo bien En cambiarse el nombre Porque No sé si lo sabes La numerología Del nombre De una persona Oh sí Representa su destino Así que tienes Las vocales Te cambiaste el nombre Consonantes En el nombre Sumas las vocales Y obtienes Un destino de alma Sumas Las consonantes Y obtienes Un destino físico Destino en realidad Y luego cuando sumas Las vocales Y consonantes Obtienes un número De destino De vida Ahora cualquiera Que haga numerología Y todos en Hollywood Cambian su nombre Todos Ni uno Todos Así que incluso Según esto Oh absolutamente Marilyn Monroe No era Marilyn Monroe Bob Dylan No es Bob Dylan ¿Sabes a lo que me refiero? Lady Gaga Cambiaste físicamente Tu viaje espiritual ¿Verdad? Sí Eso era lo que preguntaba Porque Espiritualmente A veces Cuando te inicias Obtienes una necesidad Otro nombre Gracias Absolutamente Salud Igual que En la medicina Supongo que Alguien pasó Por una experiencia Que le cambió la vida Tendrían un nombre Que honraría Y contendría Eso es lo que hacen Las estrellas De la música Y de Hollywood Canción Eso es lo que significa Universo Y todo es números Y Pitágoras Descubrió esto Hace 2500 años Entonces También me pasó a mí Una vez que llegué A Australia Cambiaron mi nombre A José Ajo Anthony Calarco Y yo estaba como Ese no es mi nombre Mi certificado De nacimiento Es José Antonio Calarco En español Eres accentina Dios mío Yo también Perdón Vale Pero no hablas español No Hablo italiano Porque Tanto mi madre Como mi padre Eran italianos De Calabria Pero ahora soy Aborigen australiana Y acabo de obtener Mi tarjeta de residencia También soy americano Maneja el mundo Que sí Esa es una cosa Muy importante Cambiar el nombre Y para Ana Ana era una desgraciada Cuando usaba ese nombre Un numerólogo Le dijo exactamente Qué hacer Y no me importa Si la gente lo cree o no Pero pasó ¿No? Mueren Lo cambié El nombre era como La misión ¿No? El nombre Era parte de eso Esta mujer Dijo que tu nombre Equivale a cataclismos Desastres Y es como Bueno sí Sí Estoy bastante cómoda En cataclismos Y desastres Esa es mi vida Y ella dijo Que necesitaba Cambiar mi nombre Y es como Bueno Ana Forrest Es mi nombre profesional Y no quería Como dejar atrás Todos los años Que le dediqué A ese trabajo Pero cambié La ortografía De mi primer nombre Porque me gusta más La ortografía En español A-N-A En lugar de A-N-N-A Y luego añadí Mi animal de medicina Que es el tigre Y eso lo cambió Eso lo cambió No puedes cambiar Tu fecha de nacimiento Tu fecha de nacimiento Te da un destino Sin embargo Tu nombre te da Dos destinos El destino De las vocales A-E-I-O-U Y luego el destino De las consonantes S-P-T Todo eso Pero no puedes cambiar Tu fecha de nacimiento Pero sí puedes cambiar Tu nombre Investígalo Sabes No es todo Pero es una gran parte Sabes Elton John Se llamaba Reginald Dwight Y Reginald Dwight Nunca iba a ser Una superestrella Pero Elton John Sí Iba a ser Una superestrella Buen cambio El nombre de Lady Gaga Era Stephanie Germanotta Lo que me encanta Es cuando dices Que la vida Es una ilusión El amor Sí La vida es la ilusión El amor es el sueño Me encanta eso El amor es En última instancia De donde venimos El universo es Antes de que hubiera dualidad Solo había amor Solo había amor Pero era necesario Que hubiera dualidad Y oscuridad Para que pudiéramos Experimentar algo Y esto es lo que estamos Experimentando ahora Tristeza Alegría Felicidad Pero el objetivo final Es volver Al amor Eso es volver al amor Volver a la no dualidad Mientras haya dualidad Siempre habrá miseria Y esto es el sueño aborigen Lo que estamos viendo aquí En realidad Es una ilusión Pero diviértete Bueno Fue un tremendo Y gran placer Conocerte en mi vida Porque estaba Estaba muy emocionado Al principio Cuando ella comenzó A hablar Estaba pidiendo ayuda A los grandes poderes Porque tenía que encontrar A José Y no sabía Dónde estaba En el planeta Así que es bastante Milagroso Que nos reunimos Y lo llamó Llama gemela No creo que nadie En España Sepa lo que es Una llama gemela Le dijeron lo mismo A mi novia y a mí No almas gemelas Con las almas gemelas Puedes tener Seis o siete Diferentes almas gemelas Puede ser tu madre Tu padre Tu amigo Tu amante Pero llama gemela Solo una Solo una Es que vinieron De la misma energía O algo así Es la misma energía Sí Me dijeron eso A mí y a mi pareja Sí Mi pareja No sabía lo que era Así que encontraste Tu llama gemela Felicidades Ja 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 Así que Quiero agradecerte mucho Por estar con nosotros Esta vez Mucho Mucho Y gracias a Jordi También Gracias Juli Me estoy volviendo Más espiritual De una manera muy rápida Porque es una locura Le dije a todos Que habrá un podcast Sobre longevidad Y ahora es Mi podcast Espiritual Oh Adiós Podcast De despertar Sí Y estoy tan contento De tener esta conversación Y aprender de tus espíritus Sí Muchas gracias Por este tiempo Gracias caballeros Que nada Fue un placer Gracias Si alguien está interesado En saber Más de ellos Oh sí Yoga Forest Yoga Te impresionará Por todo el mundo Para que puedas tenerlo Genial Tenemos una formación De profesores en Bali En septiembre O octubre Si quieres venir Y unirte a nosotros Y volvemos a Europa Para una formación avanzada De profesores en Viena El próximo avión Es increíble Cómo te mueves Por todo el mundo Toda tu vida ¿Cuántos días será en Viena? Nueve días Nueve días en Viena Guau Quiero ser así ¿Cuándo? Y 25 días en Bali Sí Sí Ven Ven Septiembre Octubre Septiembre Octubre Mira Forest Yoga Tiene todas las respuestas Tengo un par de cosas que decir a las personas que están escuchando Una es Respira como un tigre Muy profundo Usa toda tu caja torácica Comienza A buscar Tu propósito En estar vivo Practica yoga En el bosque Sí Porque es el mejor regalo que tenemos Para dar al mundo Y queremos que lo tengas Bien, ahora tengo que añadir Otra palabra Digo Todo lo que quieres Está Al otro lado Del miedo Exactamente Sí Y sabes La analogía El yoga en el bosque El yoga en el bosque Es algo que estamos leyendo en tu vida Quiero decir Porque el yoga chamánico El yoga en el bosque El yoga en el bosque Es como jugar con las palabras Yo también La necesidad De ir a los animales Y los árboles Y comunarse Con los árboles Y las estrellas Y el relámpago Y el trueno Y la lluvia Maya Muchas gracias Acto legendario Ella es mala Amigo Missa Shopping Jesús Originalario Y la lluvia Música Mon